...de la mañana continúa nuestra labor el día de hoy y vamos a hablar de una institución que siempre pues nos llama la atención y que yo diría está dentro de un cambio de roles porque hablar del Instituto Nacional Estabilizador de Precios, yo creo que hoy más que nada está tratando de modernizar su imagen pero también su función. Yo creo que ahí hay que darle a estas autoridades en el presente pues una buena, un apoyo en ese sentido. Tenemos a Iván Hernández Guzmán con nosotros, quiero darle el aplauso porque me consta, hemos visto su trabajo integrado a las comunidades y tratar de acercar a productores, a consumidores finales, lo cual yo pienso que por ahí empezando es un gran trabajo. Antes de pasar con el invitado especial que tenemos para este momento, además de los méritos personales que él tiene, lógicamente hay que señalar que es nieto de uno de los más serios y honestos presidentes que ha tenido la República Dominicana como lo fue don Antonio Guzmán Fernández. Así que eso también hay que señalarlo en este momento. Gracias, para mí... Perdóneme... Claro, para mí es un... Perdón, don Álvaro, perdón. En esta época que haciendo como hacíamos todos los viernes, encuestas, en todas las encuestas de, bueno, el presidente más popular de la República Dominicana y todas las encuestas las ganaba don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, que es bueno recordar que fue ministro en el gobierno de Juan Bosch, ministro de Agricultura. De manera que no fue ahí un improvisado y después, ¿verdad? Fue candidato vicepresidencial de Juan Bosch en 1970. O sea, estamos hablando de una figura de presencia nacional. Eso es así. Adelante, Iván. Gracias, de verdad, don Bienvenido, sobre todo, por darnos la oportunidad y tener este medio formidable a don Álvaro, que es una... para mí es un altísimo honor tener el privilegio de ser entrevistado por don Álvaro y aprovechar y agradecer aquí en vivo, ante toda la República Dominicana que nos escucha, siempre la valoración que tiene para mi abuelo y para toda mi familia, que siempre lo escucho y le doy seguimiento. Y para mí eso representa un alto honor y sobre todo un compromiso que hoy me toca a mí, como servidor público, seguir esos pasos de transparencia, de hacer las cosas de manera correcta y sobre todo, como lo dice la palabra, servir a los demás. Estos cargos, de una manera u otra, son transitorios y el que no lo entienda así y que sepa que en el momento que les toca es para servir y dar lo mejor de sí para el país y luego para la gente. De verdad que eso es lo que he aprendido de mi familia, saludos a todo el equipo, a Julieta, a Rosendo, José Luis, Nayib, en fin, a todos que están aquí y que siempre los escucho y sobre todo al público que nos hace el favor de la sintonía todos los días y a ustedes que me dan la oportunidad de conectar con ellos. ¿Cuál es el reto principal de Inespre en este momento o en esta etapa de la vida republicana donde ya no es tal vez la misma situación que hace un par de décadas con respecto al tema de la producción y los mercados? Sí, el Inespre fue creado ya en el 69 bajo la ley 526 del año 1969 que cumplió el 11 de diciembre ya el pasado sábado 52 años de creada, pero aún teniendo 52 años es una ley muy vigente porque básicamente la ley lo que le ordena al Inespre y lo que le instruye es hacer el brazo comercializador del sector agropecuario y el desafío a veces más grande que tienen los productores después que producen y tienen años o un tiempo ya es bueno hacerle notar a la gente que un plátano dura un año en producir una vaca dura nueve meses en gestación para poder producir leche, en fin, después de todo ese esfuerzo que haya problemas de comercialización y ahí nos ha instruido el presidente de la república Luis Abinader y el equipo agropecuario que él directamente dirige a buscar esa vía de sacar esos productos del campo y como tú bien dices José Luis llevarlo a la población con la menor intermediación posible para que los reciban vamos a decir a precios de finca como ha sido con el programa de los plátanos a peso que lo hemos hecho en coordinación con el Ministerio de Agricultura y ha sido sacar del Cibao Central de por ahí de donde es Julieta y Rosendo y demás sacar esa producción de plátano que por el buen manejo que ha tenido el equipo agropecuario hoy tenemos una producción récord de plátano, de arroz, de papas, entre otros productos Tenemos entendido ya para entrar en materia que INEFRE trae programas especiales en esta Navidad para la población Así es Rosendo, tenemos mañana una feria que se apertura, va a estar tres días, va a ser en los antiguos terrenos del aeropuerto de Herrera Ahí vamos a tener todos los productos de la canasta básica, vamos a invitar también muchos productores y casas comerciales que nos acompañen y que vendan esos productos a precios de campo para que la gente los reciba y el combo navideño que es un combo que tiene, que aquí lo traigo, tiene lo que usted necesita para una cena de una familia y el presidente nos ha instruido que lo vendamos en 500 pesos, es decir, tiene pollo, arroz, tiene habichuelas, tiene zanahoria, papa, aceite, frutos navideños hasta vino tiene, hasta un vino que con el favor de la presidencia hemos podido adquirir toda la producción de los vinos de los productores de Neiva en esta temporada y así llevarla al público a través de ese combo a un precio razonable Con relación a esa feria que inicia en el día de hoy Mañana A partir del día de mañana ¿Qué ustedes han podido hacer con esos productores para que real y efectivamente los precios de los productos lleguen bien cómodos, baratos para la gente? O sea, ustedes le están pagando el transporte para traer los productos ¿Cuál ha sido el acuerdo para que realmente la gente pueda encontrarlos a precio de feria? Parte de las cosas nuevas que ha hecho el INESPRE es la capacitación en toda la geografía nacional Ahí hemos contactado cerca de mil productores que lo hemos capacitado en manejo post cosecha hemos hecho acuerdos también con el Instituto Agrario Dominicano, con el Ministerio de Agricultura y tenemos un banco bien numeroso de productores que le servimos, como tú bien dices, con el transporte le ponemos el punto de venta, le asistimos también con el manejo del efectivo y esos productores se llevan ese mismo día ese dinero en el bolsillo y a la población le ayuda que los reciba a precio de campo También algo que quiero destacar es el Departamento de Normas Técnicas del INESPRE que es un departamento que verifica la calidad de todos esos productos y por eso usted ve productos que aunque sean a buenos precios son productos de primera calidad Quiero también destacar que independientemente de eso también tenemos el programa de bodegas móviles que ya hemos hecho 7.990 en toda la geografía nacional impactando los 158 municipios Pero esas bodegas se mueven Sí, móviles No son fijas No, móviles es por el sentido Ah, perdón, ¿cuántos mercados fijos o puntos fijos tiene el INESPRE en este momento en el país, en los diferentes municipios del país? 46, 46, se los voy a leer todos antes de irme para que también aprovechar el medio para que la gente sepa Los últimos que se abrieron fue el sábado en Independencia y el miércoles pasado se abrió Cotuí, municipio Cabecera y tenemos 60 semanales porque muchos de ellos los repetimos los miércoles es decir, hacemos dos días a la semana, van miércoles y sábado eso sumado son 60, en 46 puntos diferentes Es bueno destacar esto ¿En qué consiste? Pequeño dato histórico, ministro INESPRE fue una idea, una creación de Joaquín Balaguer Sí señor Así es Que quería llevar productos a precios razonables a la gente ¿Verdad? Lamentablemente sectores económicos poderosos ¿Verdad? Vieron ahí una competencia Y ellos querían poner los precios que les daba la gana Y destruyeron el INESPRE Bueno, sí, estaba inoperante Pero ahora con la visión de este presidente Y con el deseo de este presidente de llegarle a todo el mundo Es por eso nos hemos enfocado en reactivarlo Y sobre todo con productos de la canasta básica Que esos productos de la canasta básica Plátano, arroz, papa, cebolla Por la experiencia o pollo que tenemos No son competencia directa Ni siquiera de un colmado o de un mercado Que primero el colmado es necesario Porque FIA tiene otros productos que nosotros no tenemos Y es el que está ahí todos los días Nosotros vamos, como dije, de manera quincenal O dos veces a la semana Iban, en ese orden, tanto en algo que comenzaba a decir José Luis Y yo particularmente entiendo Que en la misión que marca la ley que crea el INESPRE Es una institución anacrónica al día de hoy En tu gestión he visto que han tratado darle un giro distinto Pero no han pensado ustedes modificar esa ley Para reconducirla hacia lo que al parecer están haciendo en la práctica En esa dirección No, es que la ley lo que manda es precisamente eso Es ser el ente comercializador Y el ente de estabilización Sobre la base de oferta y demanda Pero es anacrónico en el orden de que En un mercado de libre comercio Como el que se supone vivimos Un ente que interviene Como competidor Entre los entes privados Que son los que se supone Deben estabilizar los precios A ese aspecto que nos referimos No, pero por ejemplo En el caso de los plátanos no es competidor Es competidor en un punto Pero también garantiza Que esos otros comercios Sigan teniendo plátanos Porque garantiza que los productores Sigan produciendo Si los productores no tienen esos plátanos No, no, ya Entonces Yo me di cuenta ya Ya me di cuenta No va a ver No es un comunicador el que le hizo la pregunta a Iván Ah, es el comercial Sí, es un productor Ajá Pero si fuera productor estaría bien No, pero si fuera productor Eso quisiera Pero bueno Las cosas siempre se pueden mejorar La retiro Una expresión agresiva Ofensiva Pero ¿Y ustedes tienen algo que ver Con el asunto este Ahora para Navidad De los puercos De los pavos De los pollos De ese tipo de carne Sí, claro Tenemos en esa feria Y en los diferentes puntos Que le dije Y en las bodegas móviles Vamos a tener Pollo y cerdo Básicamente Tenemos también En la feria grande Aquí en alguno de los mercados Que hemos contactado productores Hasta Conejo Don Álvaro Hemos hecho también Acuerdos con Codo Pesca Que es la entidad Que rige la pesca Y la producción de pescado Y con cooperativas De productores Básicamente de tilapia Hemos podido hacer acuerdos Y en muchos de esos mercados Esos productores Que tenían dificultad En comercializar El pescado Han ido Y se comercializa De manera satisfactoria Tengo mercados Que venden Más de 600 libras De pescado En un día Y eso también Crea el hábito De consumo En la población Y crea una dinámica Como dije Un círculo virtuoso Como llaman los economistas De que se crea Una demanda El productor está ahí Y al final Lo que nosotros queremos Es que se cree Ese vínculo directo Entre productor Y consumidor Y nosotros ser Los veedores De que eso funcione De manera correcta Iván, quedó en el tintero Mi pregunta Las bodegas móviles ¿En qué consiste? ¿Dónde estarán? ¿Es solamente ahora Por Navidad? No, las bodegas Antes de eso Lo de Iván Es por Iván Guzmán Clán Así es, don Álvaro Uno de los jóvenes Más brillantes Que ha producido Este país Hijo, claro De don Antonio Y doña René Clán De Guzmán Después Viuda Guzmán Un joven De un talento Extraordinario Aquí En Europa En Estados Unidos En todas partes Lamentablemente Murió muy joven En un accidente Automovilístico Parece que le gustaba La velocidad Y lo atrapó La velocidad En un viaje De aquí A Santiago Iván Iván Guzmán Clán Un ejemplo Un modelo De superación Del joven Dominicano Así es, don Álvaro Falleció a los 25 años Llevo su nombre Ay, carajo En honor a él Nací Tres años después Y Elegí la carrera De él Soy ingeniero agrónomo También Y como usted Comprenderá Muchos de los que Me dieron clase Fueron sus alumnos Y sus compañeros Y de verdad Que ahí aprendí En la justa dimensión Lo brillante Que era Tío Iván Y tratando De hacer las cosas Que se parezcan Pero hijo de Sonia ¿Verdad? Así es Así es Así es Volviendo a la pregunta De Julieta Si Las bodegas móviles Fue el primer programa Que empezamos Empezamos El Inespre La operatividad A raíz De la tormenta Laura Que nos impactó Básicamente En Tamayo Y Vicente Noble Y con los plátanos Nuevamente Había una Se vieron afectados Los productores De plátanos De esa zona Y buscando Buscando la alternativa De cómo íbamos A sacar esos plátanos Y llevarlos A diferentes puntos Del país Ahí empezó El programa De bodegas móviles Que no son más Que unos camioncitos Que van con los productos Del Inespre En este caso Tendrán el combo También de Navidad Y todos los otros productos Y eso se coordina Con los comunitarios Con la gente De las iglesias Con los barrios De las diferentes regiones Y lo esperan Eso lo hacemos Con trabajo de campo Con nuestras redes sociales Pero básicamente Con un trabajo de campo Hoy en día Con ese programa De bodegas móviles Que hemos impactado Los 158 municipios De la República Dominicana Y es un programa Que seguiremos Porque es el que nos da Movilidad Y de estar en diferentes puntos Y cubrir más territorio Otro liberal Otro que no cree En los planes sociales Le quiere hacer una pregunta En este momento Adelante Bueno puede ser Yo creo Tiene que focalizarse Al mínimo Porque si no Se termina Muchas veces Haciendo lo contrario De lo que se quiere Señor director Una pregunta Precisamente sobre algo Que usted ha repetido Varias veces Y que me llama la atención Y es encontrar Los nudos Y los obstáculos Entre productores Y consumidores A veces puede ser Problema de carretera A veces puede ser Problema eléctrico A veces es un problema De almacenamiento En ese sentido Inespre Como institución En su relación Con otras instituciones Del estado ¿Qué hace? ¿Aportan información? ¿Canalizan Ese tipo de situaciones? Para las que no puede Inespre resolver Que puedan por ejemplo Por la vía infraestructural Hacerse ¿Cómo es Esa parte del trabajo Cuando ustedes Se encuentran Que a veces Señores Lo que separa Un grupo de productores De tabaco O de cualquier Otra mercancía Es el hecho De que falta un puente De que falta una carretera Es el hecho De que falta la electrificación ¿Cómo es esa parte? Así es Y muchas veces También el conocimiento De los productores Por eso te digo Ahí entra La parte de la capacitación Y se le dice Que si lo ponen De una manera correcta Lo exhiben De una manera correcta Lo llevan Tal vez empacado Y empacado No quiere decir Que sea una mallita O algo así Eso le genera Un valor agregado Y contestando Tu pregunta De manera puntual Nosotros En el gabinete Agropecuario Tenemos una reunión Todos los lunes Donde La dirige El ministro de agricultura Alímber Cruz Y está El Inavie Está Inaipi Está Inespre Está Comedores Económicos Está Banco Agrícola También Que participamos Esa reunión Y básicamente Viendo Cómo le buscamos Mercados Y soluciones A problemas Que pasan Día a día Ejemplo exitoso De ello Fue una vez Una sobreproducción Que hubo De productores De piña En Cebicos Y la asociación De productores De piña Nos contactó Y a través Del Inavie Simplemente Cambiando una ración De papas Por piña Que la ley Lo permitía Y simplemente Un asunto De coordinación Y de comunicación Hemos podido Solucionar Muchos De esas alternativas Y eso es una visión Del presidente De trabajar en equipo Y que ante Todas esas instituciones Que de alguna manera U otra Impactaban el sector Pero tenían Actividades Y coordinaban esfuerzos De manera dispersa Ahora lo coordinamos En una sola dirección Para hacernos más eficientes Si tiene la información Ingeniero Iván Hernández Guzmán Director del Inespre Sería bueno Que, qué sé yo Le dijera al país A través de estos micrófonos De la Z-101 Y el gobierno de la mañana Otro dato histórico Eso es lo mío ¿Verdad? Hernández ¿Por qué? Su padre fue Ministro de la Presidencia Siendo su Su madre Sonia Guzmán de Hernández Viceministra ¿Verdad? Y el 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 Doctor Hernández Era el Ministro de la Presidencia Que también murió Muy joven Murió de cáncer En México Falleció en En Santiago Don Álvaro No Lo llegaron a traer Sí Él estuvo en Estados Unidos En tratamiento Y Y ya Al final Estuvo en Santiago Pero sí Falleció muy joven A la edad de 67 años Caramba Por ejemplo Retomando la pregunta Productos tan importantes Productos tan sensibles Que forman parte De la canasta básica De los dominicanos Como el pollo Como la carne de cerdo Como el plátano Como el arroz Como la yuca Más o menos A qué precio Podrá comprar En la feria Que inicia mañana El Inespre Ese ciudadano Dominicano Que va a ir allí A ver Y a comprar Estos productos El pollo Por ejemplo Que el pollo Ha estado bastante caro En los últimos meses Igual que la carne de cerdo Y otros Importantes Rubros agrícolas Sí El pollo Lo tenemos A 150 pesos El arroz A 20 pesos El pollo El pollo entero El pollo entero No la libra Sale a 40 pesos La libra estimada Porque los pollos No pesan lo mismo Siempre Tenemos el arroz A 20 pesos Tenemos también La papa A 10 pesos Y así Tenemos una serie De productos Los huevos Por ejemplo Los huevos también Lo vendemos A 5 pesos La unidad Y todo es más barato Que como usted lo consigue En el mercado Alrededor de un 30 Para que la gente Se haga una idea De todos los productos Que tenemos Alrededor de un 30 A un 25% De descuentos Sobre lo que usted Consigue en el mercado ¿Y Nefre mantiene Todavía los supermercados Abiertos? No No los encontré ¿Qué pasó con esa Con esa parte? Tendría que preguntarle A otros directores Porque yo lo encontré Cerrado ¿Y no hay Para reabrirlos? Sí Pero a mediano plazo Hemos encontrado Que por un asunto De operatividad Y recursos Hemos Primero empezado Con las bodegas móviles Luego con los mercados De productores Y ya Una tercera etapa Serían los supermercados Porque eso conlleva Un abastecimiento Una variedad mayor De productos Y una operación diaria Que aunque se autogestione Hay que hacer Toda la logística Y sobre todo Los controles Para que no haya Escapes a través De los supermercados Como son 42 mercados Fijos que hay No hay tiempo En la radio Para decirlo todos En Inés Pero la página está Pero los principales Mercados fijos Que vienen Los principales Por lo menos Los principales Bueno estamos Desde como digo Desde Miches Hasta Pedernales Y hasta Montecristi Pero vamos a ver Si lo leo De una manera Rápida Tenemos en Herrera Ahí en Isabela Aguiar En Santo Domingo Este En la Venezuela En San Pedro de Macorís En el Ceibo En Baní En Asua En San Juan de la Maguana Barahona Santiago La Vega Las Matas de Cotuí A Tomayor Dajabón La Romana Higüey San Francisco de Macorís San Pedro Pedro Brán San José de Ocoa Monte Cristi Pedernales Boca de Yuma Pedro Sánchez Moca Miches Valverde Que está también En Esperanza Santo Domingo Norte San Cristóbal Las Matas de Farfán Puerto Plata Villa Hermosa En la Romana Villa Altagracia Elías Piña Monte Plata Abonao Nizao En la provincia Peravia Bauruco También En Neiva Provincia Santo Domingo En San Gregorio de Niguas También Que ahí es una colaboración De esa estrella Vladimir Guerrero Santiago Rodríguez Santo Domingo Este En San Luis El municipio De Guerra La Victoria Cotuí Y la provincia Independencia Me lloró Me lloró en agua María Trinidad Sánchez No No María Trinidad Sánchez Vamos a tener Un operativo Tranquilo Conde Hemos tenido Hemos tenido Ya un operativo Que se hizo en el parque En coordinación Con la alcaldía Y vamos a tener uno También la próxima semana Ingeniero Son de los primeros Que tengo para enero Ingeniero Me llama la atención Vale vale Primero Hay un compromiso Que estoy haciendo Aquí ante el país Excelente La página web Del Instituto Nacional Estabilizador de Precios Es funcional Me parece bastante fácil Muy Agradable Para el usuario Tiene Una encuesta De satisfacción Me llama mucho La atención Esto porque No son muchas Las instituciones Que de inmediato De una manera Tan rápida Como que le da Al usuario El chance De calificar Algunas de sus políticas Cuénteme de esto Si nosotros Nosotros tenemos A través de Con la carta De compromiso Ciudadanos Que es Nosotros somos Una institución De servicios Siempre nos monitorean Y tenemos la Puntuación De 99.75 En esa carta De compromiso Y a través De nuestras redes Que bien maneja El departamento De comunicación De una manera Brillante También damos La oportunidad Porque es que Así nos Ayuda a crecer Y cualquier persona Puede poner Una queja Poner una Una sugerencia Y de verdad Que me llena De satisfacción Haber podido Llegar a cerca De 6 millones De dominicanos Que de una manera O otra Han recibido O un plátano O una libra De arroz O un pollo Del Inespre Y que ustedes Que son mucho Más informados Y son los que Trabajan con la Población día a día No hayan recibido Ni nosotros Una queja O muy pocas Quejas De la organización De que se haya Armado un desorden De que se hayan Recibido productos Inadecuados Y de verdad Que ese es el norte Y es lo que queremos Seguir haciendo En esta institución Y gracias de verdad Un mensaje ahí Final Para despedir Esta entrevista Bueno la feria De final no Porque yo tengo Algo que decir Ah no don Álvaro Pero Es Rosendo Le va a cuartar Es Rosendo Que lo está sacando Ya Cuartando Y no lo hizo Bueno ¿Puedo hablar o no? Adelante Adelante maestro Claro Para mí Un privilegio Ministro Tiene rango De ministro Director Don Álvaro Y es un expositor Como un ministro Usted ha hablado De muchos productos Yo no como carne De lo que se pierde No puedo Por mis enfermedades Pero además Animales los pobres Vivos Que los matan Para que otros Se los coman ¿Qué es eso? No como carne No como nada Que tenga dulce Todas esas cosas Papa No puedo Muchísimo Un millón de cosas Ahora Hay algunas cosas Hay algunas cosas Ingeniero Que si puedo comer Pero tengo un problema ¿Qué? ¿Cuál? ¿Se lo puedo decir? Claro Mi problema es Que los puedo comer Pero no tengo recursos Para comprarlos Ah Llévatelo 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 Llévatelo